Este gran artista en este mega concierto está viviendo la sexagísima séptima edición de la fiesta de la fruta y de las flores. Y se me riza la fiesta de la fruta y de las flores. Ha llegado la hora cero mi querido Marcelo y estamos compartiendo con ustedes lo mejor, lo mejor de las fiestas de Amaro por supuesto. Estamos disfrutando esta noche en este mega concierto. Así es, ¿qué le parece Marcelo si nosotros presentamos al artista que viene a continuación con este público precioso que estamos acompañando? Así es, pero una vez más yo quiero saber esta noche, ¿dónde están las mujeres más juiciosas de Amato? A ver. Y yo, escuchan ahora, vamos caballeros conmigo.